Amigo, me regalas una moneda que no he comido y traigo bastante hambre. No, hombre, buscate un trabajo. Amiga, tendrás una moneda que me regales, es que no he comido en todo el día. No, no traigo nada. Gracias. Amigo, no me puedes ayudar con una moneda, es que no he comido en todo el día. No, no, ahorita no tengo todo ocupado. Gracias. Chavo, tendrás alguna moneda que me puedas ayudar, es que no he comido en todo el día y traigo mucha hambre. La verdad, igual ando generando, pero pues deja ver con qué te apoyo. Muchas gracias. ¿De veras? Sí, pero tal vez no es mucho, pero... Mira, con esto te va a servir a ti también. Muchas gracias. Pero no traes dinero, tú te quedaste sin dinero. No, no te preocupes, mira, tal vez ahorita no hay gente, pero pues voy a seguirle buscando. ¿Seguro? Sí, no, no importa. ¿Por qué decidiste ayudarme? Porque, mira, la verdad yo también sé qué es andar en esa situación como tú estás solita y tal vez ya estoy rehabilitado de las cosas que pasé antes, pero no quita que en mi corazón está ayudarte. Pues yo lo hago de todo corazón. Muchas gracias. La verdad me dejas, este, sin palabras. ¿Te estás quedando sin dinero por dármelo a mí? No te preocupes. Mira, toma tu dinero, no lo necesito. ¿No has comido? No te preocupes, te voy a explicar. La verdad, espero no me lo tomes a mal. Yo estoy haciendo un experimento social para promover los valores y conocer gente así de buen corazón como tú. Que me sorprende que te decidiste a quedarte sin dinero por echarme la mano a mí. Yo quisiera conocer más de ti, más de tu historia, el por qué estás ahorita en esta situación, qué te llevó a lo que ahorita estás haciendo y por qué lo haces. Pues mira, es una larga historia, pero te cuento un poco. Yo tenía a mi mamá, estaba chiquito y mis padres lamentablemente se separaron. Y pues la verdad, eso fue como un golpe para mí al no tener a mi padre. Y pues como a los cuatro meses, mi madre se juntó con otro señor y generó un rencor en mí. Y pues así fui creciendo y pues tuve amistades que me decían por qué mis padres me pegaban. Y pues subí maltrato por parte de mi padrastro. Y pues llegó un punto donde me empecé a rebelar con mis padres. Y pues llegamos a los golpes y eso. Y pues tuve un tío que me empezó a dar sustancias que a mi edad no eran convenientes. Qué bárbaro. Y la verdad, caí en adicción. Y llegó un punto donde el año pasado quisieron atentar contra mi vida, me quisieron matar. ¿Cómo crees? Sí, pues mi mamá optó por llevarme a Pachuca, pues donde no me pudieran hacer nada. Y pues la verdad es que, pues sí, sube vagando, durmiendo entre calles. Y pues lamentablemente caí en el mundo de las adicciones. Al faltarme mi madre, mi padre, pues me refugiaba en eso. Y pues gracias a Dios ya estoy rehabilitado, pero sí fue un proceso donde... Muy doloroso. Sí, sin la ayuda de mi madre o mi padre, pues lamentablemente estuve algún tiempo ahí metido en adicción. Y hoy quieres salir adelante y quieres ayudar a tu mamá. Sí. Porque me comentas que tu mamá te dijo que tú te salvaras. Sí. Que tú tuviste que venir. Y quieres estudiar para poder ayudarla a ella. Sí, pues la verdad no me gusta el maltrato hacia las mujeres. Claro. Es algo que viví y no sé, me da un rencor, un coraje al ver que hay situaciones como las mías de hijos aún más chicos que yo, sufriendo maltratos por culpa de un padre y estoy en contra de eso. Y gracias a Dios ahorita pues ya ando bien y la verdad ahorita ando generando para... Yo quiero seguir estudiando, tengo un sueño de alcanzar a llegar a ser doctor porque yo veo gente en la calle y así y quiero ayudarles. Pues ese es mi sueño, generar para cubrir mi prepa más que nada y pues seguir mi sueño de emprender esa carrera. Mira, yo en esta tarde te voy a decir la verdad, espero no me lo tomes a mal. Mira, toma el dinero. Pero no has comido. No te preocupes, mira, tómalo y te explico. Ok. Estoy haciendo un experimento social para encontrar gentes así de valores, de buen corazón como tú. Espero no me lo tomes a mal. En esta tarde yo quisiera recompensarte. Pero no te ayudé casi en nada. Tú no te preocupes, me ayudaste más de lo que crees. Con el mensaje que me estás dando, me estás ayudando, como no tienes una idea. Sí. Te quiero dar dos sorpresas, si me lo permites. Si me esperas aquí, no me tardo nada, voy y traigo la primera. Las dudas vamos a abrir aquí, pero quiero que... Siento que la primera te va a dar un poquito de impulso hacia lo que quieres hacer. Sí. Y la segunda mucho más. Muchas gracias. ¿Tú no ves? ¿Me esperas? Sí. Ahorita regreso. Ok. Sale. ¿Y llegó tu superhéroe? Guau, ¿y eso? Mira, esta es la primera sorpresa que te tengo preparada. Sí. Mira, tómalo. Sí. Lo que está adentro es para ti. A la cuenta de tres lo dejas caer. Sí. ¿Va? Una, dos, tres. Guau, ¿y esto? Eso es para ti. ¿En serio? Claro. No, pero es mucho. No, 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 te lo mereces. Sí. Te lo mereces porque eres una persona de muy buen corazón. No, pero es mucho, no te lo... No, 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 no. Eso es para ti. Guau. Cuéntalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuánto es? Son seis mil pesos. ¿Seis mil? Sí. ¿Cómo me decís te van a servir? Sí, de mucha ayuda. ¿Qué piensas hacer con ese dinero? Seguir mis estudios. ¿Seguir tus estudios? Sí. ¿Qué crees? ¿Recuerdas que te dije que te tenía dos sorpresas? Sí. Bueno, mira, la segunda sorpresa es que ya hicimos un par de llamadas, ya hablé con unos contactos y te vas a olvidar de tus estudios. Nosotros nos vamos a encargarte de ellos. Tú despreocúpate. Dios mío, Dios mío, con este dinero voy a poder sacar a mi madre del infierno donde está viviendo. Así como me sacó ella mía, así yo también voy a poderla sacar de ese infierno. Gracias Dios, muchas gracias por darme este dinero, así voy a poder sacar a mi madre de su infierno. Gracias Dios, gracias.